¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido A ver que pase lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Un te quiero Te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto Y en secreto murmuramos Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Y en secreto murmuramos ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Ahora yo beso Si queremos En secreto Quelegi